Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a una nueva serie que tenía muchas ganas de hacer. Bienvenidos a Plantas Contra Zombies 2, con el sobrenombre de It's About Time. Muchísimas ganas tenía de jugar a este juego. Y démosle sin más dilación, a empezar por... Es un free to play exclusivo de dispositivos móviles. ¡Y nada! Vamos a viciar. Como veis, gráficamente el estilo artístico ha cambiado bastante. No he jugado absolutamente nada, solo he puesto mi nombre. Y he descargado la actualización pertinente. Y dice, ¿quieres jugar a la guía básica de Plantas Contra Zombies? No, saltar. Eso no. Vaya, mi casa está hecha un asco. Bueno, ¡comenzamos! ¡Yahú! ¡Qué ganas tenía! Casa de Zik día 4. Bueno, pues nada. Vamos a poner los girasoles, que ya sabéis que son los que dan los solecitos, aparte de los que van cayendo de forma aleatoria. Las plantas, patatas, macropatatas... Y todas esas cosas van costando una serie de soles. Y podemos ir poniendo, a medida que nosotros queramos... Y donde nosotros creamos conveniente, pues nuestras plantitas para atacar a los zombies. Pues por ejemplo, ahora toca ponerlo aquí. Venga. Ha cambiado el estilo artístico. De hecho, las animaciones de las plantas, ¿veis? Como de... Como si le viniese del propio... Estómago, entre comillas. Ya sé que no es... Del propio tallo de la planta, ¿veis? Como haciendo... Y escupa. O sea, esta animación está bastante curiosa. El diseño de todas las plantas ha sido rehecho. Está hecho de otra forma. Más... ¿Cómo decirlo? Como más animada. Bueno, no sé cómo explicarlo. A los zombies igual. El escenario tiene más detalle. Es que está bastante curioso y... Está chulo, ¿eh? Oye. Qué ganas tenía de hacer este juego. En serio. Uf. Muchísimas ganas. Salió primero en Australia. Con un retraso bastante considerable en el resto de países. De hecho, salió un mes. Hace un mes. Y salió ayer, creo que este juego de forma free to play. Ya os comento. Así que nada. Vamos a jugar. Ponk. Cuestan 100. Y hay nuevos tipos de planta, evidentemente. Para todos aquellos que no hayáis visto el primer let's play de la anterior planta escotazombis. Está en este canal, en el canal principal. Lo podéis ver entero. Hay un montón de vídeos donde explico todas y cada una de las mecánicas de este juego. Para todos aquellos que, bueno, pues no lo conozcáis. Y nada. Básicamente, pues así de primera mano. Arriba donde pone casa de Zik. Pues bueno, tenemos que evitar que los zombies entren en nuestra casa. Para eso están los cortocéspedes que te dan una oportunidad de fallar en cada una de las líneas. Y si entran en casa, pues se acaba la partida y tienes que empezar. Como veis, los zombies se van poniendo diferentes objetos, como conos en la cabeza. Tienen más durabilidad. Tienen más vida, por así decirlo. Están los normales. Y luego hay mucho tipo de zombie. Y por lo visto, en este juego, vas viajando a lo largo de las distintas épocas. Vas viajando en el tiempo. Y te vas enfrentando a zombies de diferentes épocas. Lo que verdad es que está bastante curioso. Así empieza el juego. O sea, es que solo he puesto mi nombre y ya está. No he hecho otra cosa más. Vamos a ponerte aquí. Porque los del cubo duran bastante. Y luego, cuando los zombies llegan al final, suele haber una oleada final, por así decirlo. Pero bueno, como este es el primer nivel. No sé por qué pone día 4. Eso me tiene bastante desconcertado. Y bueno, la pala sirve para quitar. La pala de abajo a la derecha sirve para quitar las plantas que nosotros no queramos. Pero este también va a quedar rápido. Reúne monedas para comprar lo que quieras. Vale. Se aproxima una gran horda de zombies, ¿ves? Pues nada, como este tiene cono. Siempre es recomendable poner más plantas. Ahora solamente tenemos, pues, lo típico, la macropatata. La nuez, la que vale 50, esta de aquí abajo de la que te diga sol, es una nuez. Pero yo la llamo patata. Para todos aquellos, porque realmente la patata es esto. Realmente esa es la patata. Que bueno, tiene que, es como una mina. Tiene que, tienes que dejarla un tiempo hasta que surge. Pero bueno, ya sabes. Para mí siempre será la patata, la nuez. Venga, va para allá. Por cierto, deciros. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la variedad. Me gusta subir mucho los juegos que me apetece en ese momento. Pero yo tengo dos series, bueno, tres series activas en el canal principal, ¿vale? Una de ellas, por cierto, mando un logro. Ah, es el tutorial, ¿ves? Antes de coger eso, os lo explico. Tengo varias series. Tengo la de Sims Row. Tengo la de Cube World. Y ahora tengo la de plantas contra zombies, ¿vale? Esas son las series que yo tengo. No he quitado Cube World, no he quitado Sims Row ni nada por el estilo. Lo que pasa es que me estoy reorganizando en el canal para intentar ofrecerlo de la forma más coherente posible, ¿vale? O sea que no os preocupéis que ninguna de esas va a desaparecer. Las voy a terminar. Bueno, la de Sims Row tiene un final. Bueno, lo típico. Vamos a seguir. Pero es que plantas contra zombies. Es que es un juego que tiene... El 2, además, que tiene unas ganas de jugarlo. Crazy Dave. Hola, vecino. La tengo que hablar como el... ¿Me pasas la salsa picante? Llevo muchísimo tiempo aguantando este taco. Mira, las animaciones están mejor hechas, ¿eh? Eso fue increíble. Quiero volver a comerme ese taco. He sido mi máquina del tiempo. Su nombre es Penny. Y yo soy Dave el Loco. Pero puedes llamarme Dave el Loco. Por fin otro sueño. Que me pueda conocer a mis sucesiones. Veamos. Dave, que va a regresar el pasado. Para comerse un taco de una vez. Están listas. Ahora vayamos a por mi taco. En fin. Viajamos en el tiempo. Vaya. Hemos ido a Egipcio. Egipcio. Ja, ja, ja. Egipto. Bienvenidos al antiguo Egipto. Tendrás que esperar 400 o 500 años hasta que estés listo tu taco. Más o menos. Eso no huele bien. Estoy seguro de que mi taco está por ahí. Pero mientras tanto, estas plantas tienen muy buena planta. El viaje de Zik al antiguo Egipto. Ja, ja. Mira como son las lampiradoras del antiguo Egipto. Bueno, pues como veis los escenarios van cambiando. Vaya, esto es bastante... Estoy emocionado, eh. La verdad. Realmente. Ja, ja. Bien, necesitamos que salga otro sol. Ponemos... Ya sabéis, en la última fila siempre los girasoles. A veces hay pantallas en las que hay que poner dos. Para tener más... Más soles y así poder poner más plantas. A ver. Venga. Ponemos... Ahí estamos. Esos deben ser los zombies normales, eh. Que van con corbata egipcia. Ahí dejo el detalle, eh. Ponk. Bueno, ponemos y ya está. Nuestra fila de girasoles. Ese sí que es... Ese no se quedará. Realmente. Pero se le cambian los ojos. Es raro. Anda, ¿y eso? Parece como que un sol queda más cosas, ¿no? Ah, que me va quitando... Ah, que este roba el sol. La madre que te trajo. Eh, eh. Eh. Vale, vale, vale. ¿Ves? Yo también tengo que ir aprendiendo. Y ese es mío. ¡Qué oso! Vale, no lo hemos cargado. Siempre pongo una en cada. Porque tampoco... Me voy a arriesgar, ¿sabes? Y luego ya, pues, a medida que vayan apareciendo los más fuertes y demás... Ya voy... Clarificando más o menos por dónde ponerlo. Hay zombies que sueltan monedas. Que luego esto sirve. Pues a lo mejor también está el jardín zen en este, me imagino. No lo sé. De momento vamos a dejarlo así. Y vamos a ir poniendo nuestras plantas a medida que vayan apareciendo por la fila. Por ejemplo, aquí. Tiene que ser muy, 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 muy variado. Es free to play este juego, ¿vale? O sea, que tendrá... Creo que tiene micropagos. Pero bueno, esperemos que no... Que no... Supongan ningún problema. Vale. Seguimos disparando. Qué curioso, tío. Qué ganas tenía, en serio. Es que tenía muchísimas ganas. Vale, ya está el del sol. A ver si me lo voy a cargar en cuanto pueda. Por aquí. O sea, se nos roba el sol. De hecho, lleva el sombrero de Ra. Del dios sol. Del dios del sol. Venga. Me gusta mucho el nuevo dibujado de las plantas. Me gusta muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Me parece muy acertado como lo han hecho. Han tardado en hacerlo, eso sí. Pero bueno. Vamos. Que la oleada va a llegar ahora. Vamos a esas moneditas. Realmente, bueno, si queréis ponemos... No, no creo que tardará más en salir yo con la mina. Con la patata. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco me preocupa en exceso. Va poniendo que mata. Ah, mira. Explotará. Boom. Es un logro. Spoo down. Explota un zombie. No sé qué ponía. Pero bueno. No hace falta, tampoco. Me lo voy a poner. Uf, pues no. No lo voy a poner. En ningún lado. Vale. Eso se va a hacer un mapa. Vamos a dar una moneda de plata por cada... Aspiradora en este caso. Dice mapa del espacio temporalidad. Eh... Un pergamino de tierras antiguas con implicaciones cósmicas. There's a zombie on your... ¡Oh, ahí va! Buenas noticias. Benny encontró un mapa para llegar a Mitaco. Es un mapa de espacio temporal que nos lleva a las patas que pueden ayudar. Vamos a por Mitaco. No puedo. Ah... Siguiente nivel desbloqueado. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lol! ¿Cómo es? ¡Qué pasada que esté organizado así! De lujo. Mira, hay una estrella por ahí. ¿Ves? Vamos a hacer el siguiente. Parece que esas plantas tienen hambre. Ojalá tuviéramos algo para darles de comer. Los utilices tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Arrastra los nutrientes a la planta. ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Madre de mi vida! ¡Hala! Alcaracubo. Los zombies iluminados llevan nutrientes. ¡Ah! ¿Ves? Nuevas mecánicas de juego. Vale. A ver que lo elimine. ¡Ajá! Me pregunto si los nutrientes funcionarán en otros tipos de planta. ¡Qué curioso! Pero... Pero... ¡Ah, vale! Entonces, a lo mejor, si le pongo nutrientes en un girasol... A ver... Vamos a probar. ¡Ajá! ¿Veis? Da mucho sol. Eso me gusta. Da mucho sol. Y a lo mejor si le das nutriente a la patata, pues... Eh... Sale antes a tierra y a la nuez a lo mejor... Vamos a ir probando, vamos a ir probando. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡En serio! Vale, este tiene nutrientes. Los girasoles dan mucho sol... Los girasoles dan mucho sol... Las plantitas normales dan... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué curioso! ¡Ajá! ¡Ajá! Se convierte en el soldado... Que solamente es un tipo de planta... ¡Anda! ¡Qué curioso! ¡Qué! O sea, que hay que tener en cuenta... Vale, me gustaría probar los nutrientes con cada una de las... No, déjalo ahí. Vale, sí, por aquí. Vale, ahora hay que matar a este de abajo... Que tiene nutrientes también. Lo voy a ir probando. Vale, se fuera... Y ya cubrimos esto. Vale... Trientes... Entonces, por ejemplo... Bueno, ya lo voy a poner aquí... Para cargarnos hasta rápido... Entonces, por ejemplo... Si yo pongo... Vamos a hacer una cosa... Si yo pongo, por ejemplo, esto aquí... Que es la nuez, la patata que yo llamo... Y le doy nutrientes... ¡Hola, chaval! Pero durante un tiempo... ¡Ah, no, no! Todo el rato. Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno... Brutal, brutalísimo... Entonces... Vale, y ahora solo me queda probarlo con la nuez, ¿está? Voy a ponerlo aquí... Y si yo le doy un nutriente a esta... Sale... Salen... ¡Ay, va! Planta otras... De lujo... Además de forma aleatoria, pero bueno... Pero esa nuez, vamos... Dura el horror... Ostras, qué curioso... Curiosísimo, ¿eh? Mira, van a explotar un montón ahí... Bien... Qué bueno, por favor... Brutal, brutal, brutal... Y además lo he puesto justo... ¿Ves? Primero le tiene que quitar la armadura... Por cierto, se me ha olvidado esto... Y luego tiene que comerse la nuez... Qué pasada, chaval... Y ya, como yo, sabéis... La manía que tengo... Me gusta hacerlo simétrico... Y así queda bonito... ¡Ja, ja, ja! Va, esto aguanta perfectamente... Así que... ¡Toma bien! Y conseguimos... ¿Esta es la catapulta? Sí, tiene pinta, ¿eh? Sí... Lanza coles al enemigo... Fijaros qué bonita es ahora... La catapulta... ¡Uy, cómo me va a gustar este juego! Ah, o sea, que descubrimos... O sea, vamos a ver... ¿Sabes qué sería muy útil? Tener un sitio donde poder leer sobre plantas y dombios... ¿Cómo así como un almanaque interactivo? No, eso no funcionaría... Echa un vistazo al almanaque... Los girasoles... Vale, lo típico de... De... Del otro juego también... O sea, que... Donde haya plantas... Aquí, por ejemplo... Es un nuevo tipo de planta... Ahí necesitamos llaves... De aquí nos dan el girasol doble... Que era bueno, la verdad... Aquí como trofeos... ¡Madre mía! ¡Esto es gigantesco! ¡Qué pasada! Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Si así ha sido, por favor, no deis en darle al botón me gusta justo debajo del vídeo... Dejadme en los comentarios que os ha parecido... Y a todos aquellos que no habéis visto el desplay de plantas contra zombies 1... Que sepáis que está en este canal también... En la lista de reproducción, plantas contra zombies... Y nada, vamos a disfrutar de esta segunda entrega... Un saludito, espero que os haya gustado... Y no doyais en compartir el vídeo con vuestros amigos... ¡Hasta el siguiente vídeo, chicos! ¡Nos vemos! ¡Chao!